Hay algo que tal vez se va a decirte Es algo que te hace muy muy bien Se siente tan real está tu mente Y dime si eres quien tu quieres ser Tómame la mano, ven aquí El resto lo hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Si vuelas a esto Mis sueños y colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Ya no hay razas ni razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones De ser mejor Saber que si dito y es posible Hoy es posible Cada pensamiento vuelvo a ser Vuelvo a ser Poder imaginar que somos miles Que somos miles El sueño que comienza a crecer Tómame la mano, ven aquí El resto lo hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Si vuelas a esto Hay mis sueños y colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Ya no hay razones Ya no hay razas ni razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil opciones Vamos a poder cantar Vamos a poder cantar Vamos a poder cantar Y enviar las voces Vamos a poder lograr Quedar los colores Y ahora respirar profundo Porque vamos juntos a cambiar el mundo Mis sueños y colores Me mejores ni peores Solo amor, amor, amor Y mil canciones Me mejores ni peores Yo voy aArt Y circuncion Te dará Me mejores ni peores Y Third do B начинаo Y Todos Y Cuando Mis sueños y colores Y 싫 Te dará Y Tá Tthey Se A B B V Pe Sus T ¡Gracias! 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 No hay mejores ni peores Solo por amor, amor y unido acción es De ser mejor Saber que es indigno y es posible Y aún es posible que cada pensamiento vuelva a ser Podría imaginar que somos miles Y el Señor comienza a crecer Y cuando me la mando de aquí El cielo para tu corazón Cuando me la mando de aquí puedes conseguir Y sube el salto Y su deseo de colores No hay mejores ni peores Solo por amor, amor y unido acción es De ser mejor No hay razas y razones No hay mejores ni peores Solo por amor, amor y unido acción es De ser Vamos a poder cantar Y humildar las voces Vamos a poder lograr Que te acoso lo de Y ahora respirar un pulgo Porque todos juntos ya cambiaremos Y ahora entergas y paz ¡Machss! No hay mejores ni peores No hayrock- beginnos No hay misericordiales Que me soy libre de los �ichos Se va a poder dar, que tengo la Iglesia Y a mi ser de amigos Ya quizás, no olvido que crezco Así que se va a poder dar, que tengo la Iglesia Se va a poder dar, que tengo la Iglesia Y a mi ser de INGpor Yo soy sincero Gracias.